¿Qué es el taller de lectura? Bueno, hoy, 26 de mayo, día del libro, y arrancamos con los chiquitines acá en el Minga, nuestro primer encuentro de lo que va a ser el taller de lectura. Taller que va a estar funcionando una vez por mes acá en el Minga. Tuvimos una sorpresa muy linda antes de arrancar este taller, que fue la donación de libros por parte de las trabajadoras y los trabajadores de la empresa Yasaki. Así que queremos agradecerle por la preocupación y por ocuparse de que esto sea un espacio más lindo. Los libros están preciosos. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal!